Buenos días jamón lovers desde Fitur. Aquí estamos de nuevo un año más y acabamos de llegar y estamos visitando a nuestros amigos de Córdoba. Bueno, esto está hasta arriba, o sea, no os podéis imaginar la cantidad de gente que hay esperando para tomar una copita de finó y una lonchita de jamón con denominación de origen protegida de los pedroches. Y aquí están nuestros amigos Paco y Clemente, mano a mano, atendiendo a todo el público. Acaban de abrir hace un ratito el pase y las colas son tremendas. Fijaos qué arte que tiene Paco. Está aquí venenciando el fino de Montilla Moriles, de la denominación de origen Montilla Moriles. Y ahí al fondo tenemos a Clemente Gómez Alcántara con un jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida Los Pedroches, añada 2015. Vamos a ver si me puedo acercar ahora para poder mostraroslo. De momento estoy aquí viendo para que podáis ver cómo está disfrutando la gente de este fino, de este arte, fijaos qué arte tiene Paco. Es que es alucinante, es alucinante verle serviros estos finos de Montilla Moriles. Vamos a ver si consigo acercarme a Clemente para poder enseñaros la pieza. Vamos a ver. Seguimos un poco contra cola. A ver si puedo de alguna manera meterme ahí. O sea que esto es complicado. Este año... Bueno, no sabéis cómo está Jamon Lovers. Este pabellón está hasta arriba. Ahí tenemos a Clemente Gómez que está dándole el cuchillo jamonero con una pieza de 2015. Y vamos a ver. Vamos a ver si consigo meterme porque esto es algo complicado. A ver, espera. Pidamela. Muchas gracias. Venga. Cuando queráis venir, vale. Clemente. Gracias. Clemente, ¿qué tenemos hoy aquí? Mirá, tenemos la mejor tarjeta de visita que puede tener Córdoba. Su jamón de bellota 100% ibérico, el mercantilio de los pedroches y el vino de la campaña de 2013. Es un 2015, ¿no? Por lo que está abriendo. Es un 2015. Vaya, en enero de 2015. Enero de 2015, Camon Lovers. Bueno, pues vamos a ver si podemos grabar un poquito a Clemente cortando. Gracias. Van ofreciendo un pedacito de Córdoba a todas las personas que se están acercando aquí a el pabellón 5, que es donde está Andalucía. Vamos a poner la grasa primero en boca para que se ponga en Córdoba, y viendo la diferencia que ofrece la grasa de este producto. ¿Cómo está? Es por el norte de la Córdoba. Espectacular, ¿no? Espectacular. Vamos. Mira, aproveche, disfrutadlo. Es la única denominación que se hace parte de una sola provincia. A ver, ¿nos lo enseña esa cámara? Rocía y los pedroches. Sí. Rocía y los pedroches. Bueno, fantástico, vamos a ver. Rocía y los pedroches. Maravilloso. Va a ser complicado poderos nos guiar de más cerca, ¿vale? Porque hay una cola que os queda a la vuelta todo el pabellón. A ver si desde aquí, fijaos. Allá 2015, con super distinto, su vitola. A ver, déjame ver. Ole, mirad como lo ves. Que se pongan casi te delanto, ¿verdad? Lo que están disfrutando aquí. Esto está ideal. Sí, ¿verdad? Lo que está disfrutando aquí. Viva Córdoba. Sí, viva Córdoba, exacto. Viva Córdoba. A ver si desde aquí me puedo, fijaos. Ser estampa. Es que no me extraña que haya cola, claro. No me extraña que haya una cola tremenda. La gente va pasando, la gente va cogiendo un pedacito de esta joya y un vinito de Montilla Moriles. Fijaos qué maravilla. Fijaos que estampa, Hamon Lovers. Claro que sí. Que es maravilla. Ole, que aproveche. Gracias. Muy bien. Pues nada, Hamon Lovers, desde aquí esta retransmisión, primera retransmisión en directo, es de Fitur. Os mando un besito muy grande a todos y vamos a ir mostrando el jamocito que nos vayamos encontrando por aquí. Un besazo, Hamon Lovers. Mua, mua, mua. Mua, mua. Chao.